Soy Emanuel Rodríguez, recién vengo de una histórica marcha en Córdoba que se replicó también por todo el país Y esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria ¡Qué pedazo de marcha! Hoy fue un día de movilización nacional, en todo el territorio de la Argentina las calles se llenaron de manifestantes en defensa de la universidad pública Pero también en defensa de los jubilados, de la jubilada, de los trabajadores, las trabajadoras, la educación pública en general Así como cuando te caes en la vereda y aprovechas el dolor de rodillas para llorar por otras cosas Bueno, la marcha sirvió para acumular protestas Cada manifestante que hablaba tenía un combo de protestas Fue como un diente libre de reclamo, fue un festival de broncas acumuladas Una especie de hot sale de la indignación argentina Millones de personas marcharon en todo el país en defensa de la universidad pública contra el veto presidencial a la ley de financiamiento educativo Y a pesar de los operativos de seguridad que intentaron frenar a los colectivos con manifestantes Y a pesar de los cortes en todos los accesos El protocolo anti piquete quedó derrotado como el espíritu revolucionario del PJ cordobés Pero el gobierno dispuso gendarmes para contar estudiantes y trabajadores en colectivos que iban a la marcha La versión fascista del inspector de colectivo Le quisieron picar el boleto a la marcha No le salió Si fuiste a la manifestación, seguro en algún momento sentiste esa mirada de los policías como quien dice Che, si tanto te gusta leer, ¿por qué no estudias desde la cárcel? A algunos manifestantes lo frenaron por tener demasiado conocimiento No se puede circular así hermano El gobierno de Javier Milley adoptó a la educación pública como su nueva antagonista favorita Y la universidad se convirtió en el personaje más odiado de su narrativa por estas horas De alumnos inventados a docentes millonarios Milley no dejó fantasía reaccionaria sobre la universidad sin publicar Las redes sociales del presidente certifican que el conocimiento es poder Pero la ignorancia da más likes Ey, si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que a la historia la está escribiendo el gordo Dan Con error de ortografía Para Milley cerrar las universidades es liberar a los pobres de una carga Y en esta nueva versión del cuento de la Cenicienta parece que la madrastra tiene papada y le dice a Cenicienta No te voy a dejar estudiar porque te amo mucho y quiero que no sufras pensando en Marx, Keynes o cosas tan complicadas Mejor seguir fregando el piso, es por tu propio bien La enorme presencia policial en todas las marchas del país demuestra que para este gobierno cualquier persona con más de dos neuronas es considerada una amenaza a la seguridad nacional Vos no, Randazo, quedate tranquilo Te prometieron basta de planes sociales y te dieron basta de planes de estudio Javier Milley anunció su intención de vetar la ley que recompone el presupuesto universitario Y dedicó largas horas de su jornada a atacar a la educación pública en sus redes sociales Tanto abran las escuelas para después cerrarlas Se ve que en pandemia Javier Milley no reclamaba por la educación, reclamaba por el protagonismo Es notable, la educación está en un pozo El congreso le tira una soga y Milley corta la soga porque la considera comunista, degenerada, fiscal y empobrecedora El veto de Milley claramente no es solo contra la ley de financiamiento Es contra la idea misma de que la educación deba ser accesible Porque para esta gente la educación es peligrosa Gente que piensa, lee, tiene ideas propias es la pesadilla de gente como Milley Su veto es un plan de contención de la inteligencia Si mantenemos a los jóvenes en la ignorancia No hay tanto peligro de que se den cuenta de que les estamos robando el futuro Bueno, si quieren más fondos que vendan a sus alumnos Es un mercado más, venta de alumnos, como no se me ocurrió antes Por otro lado, es cierto que Javier y Karina Milley demuestran que sin estudiar se puede llegar muy, muy lejos Miralos, casi analfabetos y podrían empapelar el país con títulos de deuda Como con todas las dimensiones en las que este gobierno ha empeorado la vida de los argentinos Javier Milley defiende su política de vaciamiento de las universidades Utilizando datos que tienen menos respaldo que sentarte en un cajón de coca Datos falopa Así como afirma que las jubilaciones se triplicaron en dólares y que el poder de compra de los salarios mejoró Dice que cada egresado de la universidad pública nos cuesta 3.850.000 pesos por mes Es un dato ridículo por todos lados Los egresados no cuestan por mes Porque justamente ya están fuera del sistema Es un dato igual que las jubilaciones que vuelan y el 17.000% de inflación que evitaron De hecho, cada posteo de Javier Milley demuestra lo necesaria que es la universidad pública Para que no proliferen los Javier Milley La universidad pública es fundamental para que no sigan cayendo incautos en el verso de una recuperación económica Que en realidad es un estado de fantasía en el cual las cifras mejoran únicamente en la mente de quien las pronuncia Un proceso por el cual la miseria es indicador de eficiencia económica Decir que las jubilaciones mejoraron es como afirmar que un pez que está fuera del agua mejoró su capacidad pulmonar El desfinanciamiento de la educación es un ataque a la igualdad de oportunidades La educación pública, especialmente en Argentina, muy especialmente en la Argentina Ha sido históricamente un pilar para la movilidad social ascendente y la creación de una ciudadanía crítica Hoy, Cristina Fernández insistió en esto desde la vereda del Instituto Patria Cuando acompañó por unos metros la marcha universitaria La plaza del Congreso Mira, mira, no Acá tenemos No, te quería mostrar que tenemos acá una posta con médicos por cualquier cosa Acá, acá Vení, pasala, vení Pasa él Dejalo pasar, dejalo pasar, dejalo pasar Pará, pará Compañeras médicas y gente, bueno, que es psicóloga, tenemos médicos, enfermeros Que están de posta por cualquier cosa Que es la posta sanitaria que siempre está en el Patria Sí, siempre, siempre, siempre Gracias ¿Puedes hacer un mensaje para los estudiantes, por favor? Ya en ese día les mandé uno con la Unqui ¿Pero qué significa un día como hoy con la gente afuera? Y para toda la gente que como yo es hija y tributaria de la Universidad Pública Nacional y Gratuita Mi viejo era trabajador, después fue comerciante, primero era muy laburante Mi mamá también Y tuvo una hija abogada, otra médica Bueno, esa es la universidad, el ascenso social ascendente, ¿no? Que nos permitió ser una Argentina diferente, otra hora Pero que vamos a volver a reconquistar Gracias El desfinanciamiento educativo no es un simple ajuste Es una declaración de guerra cultural Milei vio que en Argentina hay movilidad social ascendente Y quiere cortar el cable del ascensor El veto de mi ley es un ejemplo perfecto de vaciamiento de significantes Porque así son estos liberales hijos de puta Vacían todo También los significantes La educación pública ya no significa para este gobierno Movilidad social ascendente o derecho ciudadano Sino privilegio de vagos Seguramente para poder estudiar tenés que tener dos o tres trabajos Pero si vas a la Universidad Pública para los libertarios sos un vago Al igual que cualquier otra persona en la Argentina Que no se dedique exclusivamente a ser mano de obra barata Milei dice defender la libertad Pero claramente es una libertad que se niega a sí misma El presidente te está diciendo todo el tiempo Sé libre, pero sin aprender nada Sé ciudadano, pero no pienses como tal Pensá como empresario Aunque sin empresa Porque acabo de llevar tu empresa a la quiebra Nosotros investigamos cuáles son las razones de Milei Para desfinanciar la educación Los pobres no necesitan álgebra Necesitan cómo calcular el vuelto de la verdulería Para qué financiar algo que no genera dividendos en dólares Si no educamos a la gente Van a creer que Adorni es inteligente Ganamos todos La retórica de Milei Que acusa a universidades y jubilados de parasitar el sistema Busca construir enemigos internos para justificar el ajuste Es la clásica estrategia neoliberal De dividir a la sociedad Y enfrentar a los sectores populares entre sí Las marchas, como las de hoy Desactivan esa estrategia La unidad de los sectores populares es un mensaje contundente El enemigo es Milei Y en todo caso también sus mascotas Y también sus perros Por cierto, hubo muchos carteles en referencia a los perros de Milei Este me encantó Gracias a la educación pública soy veterinaria de perros reales Estudio para no pedirle consejos a un perro muerto Muy bueno Atención con la elegancia de este cartel Inventados son tus cinco perros enano de mierda Atentamente alumnas reales de las facultades sociales Atentamente Acá estamos los alumnos inventados ¿Y tus perros dónde están? Dice alumnos inventados el que habla con su perro clonado Hubo todo tipo de mensajes y de reclamos Atención, porque hay que descifrar el mensaje Gracias Ariel, bien A ver, sí ¿Puedes decir algo? Milei, matate y grabalo Nos haces a todos un favor Eso es bueno Ahí está ¿Qué habrá querido decir? No quiero decir que estoy de acuerdo Pero, ¿qué habrá querido decir? Mira esta foto de Córdoba Así lució Córdoba hoy Córdoba Una ciudad que no tiene cables de la luz Son lianas para que los gorilas vayan de un lado a otro Y aún así estaba de esta manera Hubo presencia de todos los sectores políticos Menos el macrismo y los libertarios Valga la redundancia Marchó hasta el PJ oficialista Así lucía Buenos Aires Marcharon todos Marchó Cristina Marchó Sergio Massa Marchó Horacio Rodríguez Larreta Por momento no parecía una marcha Sino un catálogo de universos posibles En los que no estaría ocurriendo este desastre Me dio ganas de llorar ese chiste Además, volvió a sonar un hit Atención Si hay algo que nos gusta a los peronistas Es volver Nos encanta volver Y también nos gusta mucho reírnos del pelado Trebuk Queremos cerrar este informe con este capo Que se le cagó de risa a Trebuk un minuto entero Digo, si estamos esperando que hable el psicópata ¿Quién sería? ¿Quién puede ser para mí? Le pregunto Este muchacho que tiene problemas de... Si me dice el nombre lo puedo ayudar Yo lo desconozco Por eso soy periodista y le pregunto Lo llaman que anda con una mitralladora Con una... El payaso de la televisión ¿Cómo se llama? No sé, usted me dirá ¿No lo ubicás vos? ¿En serio que no lo ubicás? Por eso soy periodista y le pregunto Dígame En forma permanente a Estados Unidos Todos los días No sé, Esteban, vos sabés No sé de quién habla Mándalo un saludo Este domingo tenemos show en Villa Allende En Lo de Pablo La mejor pizzería de Villa Allende Domingo 6 O sea, domingo Este domingo A las 21 Tenés que reservar tu lugar Porque se está llenando Y el show es a la gorra Después tenemos Morón Y Buenos Aires Las entradas En peroncho.com.ar Peroncho Delivery Es un noticiero a la gorra Y si nos podés ayudar a hacerlo Entrá a peroncho.com.ar Y suscribite O también podés hacer un aporte ahí Con el CBU Que aparece en pantalla Nos tenemos que ir Porque hoy fuimos a la marcha Por lo tanto Nos quedó muy poco tiempo Para hacer el noticiero No nos vamos a ir Sin recordar Que Milagro Sala Lleva 3.182 días Privada de su libertad En este día Y cada día Libertad A Milagro Sala Mañana Volvemos Con la extensión normal De este noticiero Muchas gracias A toda la gente Que hoy En la marcha Acá en Córdoba Se acercaba a saludar A decir que siempre ven Peroncho Delivery Que se acuestan Con Peroncho Delivery Que eso sonó raro O sea que se acuestan Viendo el noticiero Volvemos mañana Chau Entre todos Esta barrera No la van a pasar Hay dos cosas Creo que en la Argentina Son intocables Al corazón de los argentinos La universidad gratuita La universidad pública gratuita Y las Malvinas Que son argentinas En tu nombre Daniel Gracias Daniel Pues es lo que digamos Mi abrió Mi abrió Más 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 Más